Este sábado en Canal Rural Noticias, una edición especial con Norma Bessone, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Arnoldo Massino, presidente de la Asociación Rural de Saliqueló y Mariana Martínez, de la Sociedad Rural de Novollar. Una charla sobre la situación productiva en las diferentes regiones del país. Las principales preocupaciones de los productores y la incertidumbre respecto a la política para el campo y el país que llevará adelante el actual gobierno. Lo esperamos para pensar nuestro campo en Canal Rural Noticias, este sábado a las 21.